si mira contentísimo contentísimo por aquí de verdad es un placer para mí hacer echarla con mi hermano seré con mi hermano david mi hermano de guerra de los tiempos buenos son de mis mejores amigos pero lo tengo en familia lo tengo mi familia lo quiero con el corazón de verdad estamos lejos estamos italia y por aquí por eeuu pero pero es mi hermano es mi hermano de verdad no tengo las palabras bien pero pero un placer y conocedor de fútbol conocedor de fútbol por eso lo tengo por aquí ahí ya vieron el pulgón que tiene puesto ya saben cuál es su equipo y por él por lo que pasó hoy no por mí yo soy madrid pero antes que antes que todo quiero quiero darle buenas noches o buenos días o buenas tardes a todas las personas que siguen el canal ventana sport para mí es un orgullo y un honor estar con una persona bueno creo que ya rol hizo un preámbulo que no tiene necesidad de decirse más nada de que no son tanto somos amigos somos como hermanos hermano de batalla de muchas cosas ha pasado muchas cosas y bueno por coyunturas por cosas de la vida aunque si estamos bien lejos a más de 10 mil kilómetros de distancia lo más importante que siempre nos une y que nos ha unido siempre va a ser la amistad hoy casualmente para la gente que están aquí hacía una vida un montón que yo no sabía de roly y no le insistió 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 en llamarme hoy que es día del clásico yo que soy un poco supersticioso no que tenía un poco la atención y bueno no sé qué hacer si perdemos le tengo que responder porque es mi palabra porque tengo que hacer imparcial si ganamos todavía con mucho gusto y aquí estoy para debatir con mi hermano roly no sólo hablar del clásico también pienso que ya a partir de la semana que viene se acercan los enfrentamientos de los cuartos de final están las ocho mejores escuadras a nivel europeo y aquí estamos esto va a ser un intercambio opinión así es como para ti a mí me parece un poco raro play un poco raro el play y no quiero no quiero justificar nada me parece un poco raro porque el play empieza un poco eufórico el balsa encima de madrid y hay un balón que alaba para con la mano y otra vez se ha cantado penal no cantaron penal y a raíz de eso un poquito tiempo después salen se puede decir a la contra en madrid como inicio de semana y cae el primer gol en contra del barcelón para ver a mí ahora pero el momento porque me parece no quiero equivocarme alaba cuando le hago en la mano que tenía que entró estamos hablando en minutos 6 de juego me estás hablando de la acción que paró cultuar a levandowski que a raíz de eso sea se lanza la contra el real madrid que rodrigo recupera da para para vencer más para vencer más para venir y vinicio para mí yo tengo que decir en este caso que para mí no lo es no por nada porque a este punto tengo que decir siempre como dice carlos ancelotti y sabio hernández penalti es cuando el árbitro pinta el penalti o sea lo dice porque para eso también está la sala bar que es la que revisa una jugada hoy amó hoy amó para decirle bueno mira te equivocaste hay un fuera de juego hay un penalti hay una mano e intencional no intencional y por eso pienso que que no lo fue no estoy justificando nada simplemente porque haber un 4 a 0 no justifica después es muy difícil justificar después algo lo que pasa es que el juego muchas veces hay una acción en el juego que te puede cambiar un play y la gente no muchas veces no entiende eso hay una acción en el partido que te puede cambiar un play completo por una jugada pero ok perfecto 1 a 0 yo pienso también y vuelvo a decir no la modificación perdieron cuatro salidas el barcelona venía arrastrando partidos de dos por una 1 a 0 el intento en la liga y en la copa del rey la defensa la defensa está muy 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 bien cuadrada creo y si no y si no y si no me equivoco no se corrí en menú que la jugada de deseo viene por un fallo de marco alonso el derecho porque fue que quitaron después marco alonso no es el regular de la posición es christian efectivamente entonces por ahí a la defensa planea un poco vamos a decir no estoy justificando ganado lo siento el barcelona le ha ganado a madrid con ausencia de madrid basta con benzema ausente pero todo analizando el partido el pasado en adelante tiene un tipo de semana levantó aquí que supuestamente en los en los partidos difíciles no ha aparecido la cuenta que yo la sigo gay pero la cuenta que yo les saco a las personas es analicen cuando en los juegos que le ha tocado para ser horas difíciles han estado o pedro o dembélé si no están ni pedro ni dembélé es muy difícil que le dé balón a levandowski porque además el otro que coge oxígeno para darle balón a levandowski es de jon que tampoco estaba entonces el pasado no tiene gol y solamente el gol es levandowski y pedri que sea que se inventa una jugada o mismo dembélé que por el regate que tiene que tirar con las dos piernas adversa no tener eso no crees tú que sea un problema contra el madrid por ejemplo sin contar que tengo pasaban ahora una cero no sólo merecía sin delantero porque para mí y ferrán y y y fátil para ti por la lesión que tiene miedo y los judíos siempre tiene miedo a jugar a 100 y ferrán porque ferrán para mí no no tiene la calidad suficiente para jugar más y ahora te voy a hacer un pequeño análisis desde mi punto de vista no muy modesto sobre el barcelona no es mi equipo de mi escuadra todo el mundo lo ve pero comparto contigo una cosa que dijiste voy a echarle leña leña al fuego en barcelona pienso que fue la única escuadra que compitió en champions y tuvo la oportunidad de ir a europa league y en europa league también estuvo eliminada ya no es que se le puede darle a otros a otros a otros a la conferencia por este ejemplo y en esos partidos fuertes como fue el barcelona contra el baile de mónaco en la champions y el barcelona contra el manchester united nunca apareció lewandowski y pienso que porque no tiene no tiene esa cosa que a lo mejor tiene son dos delanteros diferentes que tiene benzema que el año pasado si apareció en las partidas decisivas yo te voy a poner un ejemplo ahora no yo analicé la previa analicé un poco la previa del partido y vi también las dos conferencias de prensa que hicieron los entrenadores y pienso que una de las cosas que dijo sabe que yo me puse a pensar entrenador de barcelona digo que en madrid es un equipo muy difícil pero muy muy difícil cuando juega un encuentro a doble eliminatoria sea ida y vuelta una partida seca no pero cuando juega doble no porque aparte del adn que son el champion pero es muy difícil yo mismo te puedo decir que yo mismo me sorprendí cuando vi la alineación de real madrid porque no me lo esperaba porque dije bueno si tú ancelotti guaste con un 4-3-3 hace dos semanas y perdiste contra el barcelona que la web o sea ancelotti carlos ancelotti este fin de semana jugó con una formación que nunca había hecho jugó con los cuatro defensores pero jugó con dos pivotes tres gente y una sola punta benzema y ganamos 6 a 0 al valladolid tripletas dije coño cambia la formación y jugó de nuevo con el 4-3-3 pero atención qué cosa cambió él esta vez que él esta vez bajó al pajarito valverde a federico valverde lo puso en el centro campo dijo voy a poner tres atacantes naturales cada uno por su línea benzema que tú eres 9 vinicio por tu banda y rodrigo por tu banda y hay un poco agitó de hecho teniendo madrid más libertad teniendo madrid más libertad cuando juega con valverde en el centro de modri nace el segundo gol pienso este punto que como quiera faltan 10 jornadas me parece y el nivel de ventaja son 12 puntos pienso que barcelona será claro campeón de la liga como en la liga de barcelona le quedaba este para hacer el doblete para decir bueno se lo quité todo madrid ya le ganamos la supercopa se lo quité todo y bueno fue el sistema lo que le queda concentrarse y esperar el año que viene de hacer no sé de buscarse nuevas personas nuevos planteamientos pienso pero que como quiera tiene la base tiene la base con gaby y pedri que es el centrocampo que va a tener españa por 10 o 15 años sólo los futuros saben y está y tiene un muchacho muy bueno que lo trajeron que se llama valde o valde descendiente como descendiente dominicano que me cuadra me cuadra mucho como me guardo para muchos muertos tiene razón tiene razón en los dos veces porque yo llevo tiempo diciendo que más verde y rodrigo tienen que estar en el equipo titular tú no puedes tener a verde por fuera y tener rodillo sentado tienen que jugar con esto y de acuerdo contigo estoy de acuerdo pero quien sienta quien mira mira te voy a poner un ejemplo más quien quien sienta en cuando están cuando juega aparte a modric y a tony cross tú calcula que el primer cambio que hizo en chelotti hoy lo hizo en el minuto 74 y fue el cambio de ascencio por rodrigo modric fue a recuperar una pelota al minuto tantas ochenta y cuatro ochenta y cinco de abajo que nació la acción que después fue para penalti cuando están en mena tú tienes tú tienes chamaquitos nuevo pero eso 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 es una revolución pero o sea mezclando su amen y camavinga va verde se va yo pero siempre con tony cross y con luka modric los tienes que ir combinando o sea para que vayan aprendiendo desde gente que están habituados a jugar grandes partidos bien en ese en ese punto yo digo lo siguiente hoy el madrid gano 4-0 todo el mundo está contento con tony cross y con luka modric en el mediocampo cuando el madrid se revienta en el medio campo con los equipos velocistas y que le ponen salen la gente eufórica alguien que hace el cambio o tony cross o luka modric uno de los dos tiene que ir al banco cuando vas a jugar con equipos agitadores lo que pasa es que el balcrona juega a otra manera es verdad a otra velocidad pero con un equipo a velocidad con un city con un baer tiene que ir uno de los dos a la tabla y tiene que jugar con más verde en el mediocampo y de 58 ameni o camavinga o el mismo apete y con uno de los dos luka modric y tony cross ya no están para jugar juntos en barcelona juega a otra velocidad el único eléctrico que hay en el barcelona en el mediocampo se llama gaby de hecho te hago te hago notar un pequeño detalle la remontada de real madrid con el city en el banco estaban casemiro modric y tony cross diciendo chapaquitos jóvenes de hecho camavinga rodrigo le dieron en los últimos 10 minutos eso le dieron una velocidad al equipo que fue efectivo de hecho este fin de semana contra el valladolid modric estuvo en el banco porque no pueden jugar ya los dos cuando tú cuando el equipo con velocidades bueno a proponer un ejemplo ahora después vamos a estar en eso el chelsea que el próximo adversario de real madrid en octavo si le entran en vena porque tienen chamanguito que también corre no los puede tener a los dos a lo mejor me equivoco y los ponen a los dos canchelotes así que dice que son los senadores pero bueno el fútbol el fútbol son ejid y vuelta son 180 minutos hoy tú me dice por ejemplo tiene que tienen que jugar por la experiencia de más experiencia llamado de madrid yo lo digo hace mucho tiempo porque yo no soy no soy amante de madrid pero como seguidor de fútbol y como fanático del fútbol y deporte reconozco todo lo de cualquier equipo en madrid los chamangos de madrid quien puede ser vinicius rodrigo más verde ama venga y experiencia ya tienen una champions que ya tenemos una champions y juegan con los mejores y chocan contra los mejores eso no es lo mismo ser el novato con el chelsea que como en madrid no lo mismo yo hay algo ahí que quiero que quiero hacerte una pregunta y sobre eso sobre sobre algo que estoy para ti cuando un equipo es grande como en madrid que como tú mides la calidad del equipo por la champions o por la liga un equipo como grande como en madrid como tú mides la calidad si te lo voy a preguntar yo la calidad mi punto de vista yo la amigo por la parte de uno la liga es más difícil la liga es más difícil pero la miedo por europa porque en europa tú te enfrentas a los mejores equipos de europa y 10 la adrenalina de que juegas una eliminatoria donde llegue a quedar o primero o segundo y después en el enfrentamiento y vuelta la liga que es lo que pasa que la liga son 38 partidos tanto es ida y vuelta y tienes que ser con lo que pasa con la liga que tiene que ser constante y como siempre pasa puede pasar en la pelota que la gente le sale a jugar a dejarse la vida cuando juegan contra el madrid y contra juegan contra el barcelona eso no puede ser una justificación pero tú sabes que para que no sepa de pelota nosotros que somos industriales habían partido que los citricultores o la isla la juventud cuando era nadie les jugaban a dejarse la vida es lo mismo que pasa contra el madrid que cada vez que van a un juegan fuera de casa es como si estuvieran jugando en guerra en un campo hostil sea sea de los mismos jugadores y sea el mismo público es verdad que el público no van a partido pero bueno te siente un poco la presión aunque ciertos jugadores están repito acostumbrado a presión yo desde mi punto de vista mido un equipo la calidad un equipo grande como el madrid por las copas de europa porque entonces este punto te podría decir bueno en parís es es ocho años consecutivos cinco años que gana pero para y nunca ganamos champions el city en los últimos cinco años ha ganado cuatro ligas pero nunca ha ganado una una champions entonces retoma el discurso digo bueno y quienes quienes siempre son en milán el bayern el liverpool el real madrid ahí yo mido la grandeza de los equipos porque digamos que europa te da prestigio de hecho es como decirte bueno a que tú le das más importancia a un torneo nacional o a un torneo internacional sin quitarle mérito sin quitarle mérito a una liga o sea al campeonato yo no sé pero bueno para la gente se va de donde está hablando ya le mencionaste donde tu vida hay en estos momentos en la isla de la juventura cuando todos no en estos momentos estoy en italia estoy en bérgamo es una ciudad cerca de milán de aquí está el equipo atalanta exacto hoy pero tú has estado a a veces más cerca del mismo milán sí 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 la pregunta mía y porque te pregunté eso para ti en la ciudad de la moda qué equipo más importante el inter o el milán para mí en la ciudad la moda el es mi punto de vista ok entonces la pregunta es si un bolsillo profesional de fútbol bolsillo profesional bolsillo tiene tres peleas en el año cuatro que es muy difícil pero bueno a veces tienen una lo grande estoy hablando de cómo está empezando y en tres peleas en el año gana esta gana la otra y el año entrenando para esas peleas o es más difícil el bolsillo ahora mater que pelea en la olimpiada y en una semana tiene que perder cuatro o cinco veces para ganar el oro es muy difícil es más difícil que el bolsillo es más difícil el bolsillo profesional que peleen en el fíjate y después no pelea más hasta diciembre tiene dos peleas en un año los grandes grandes tienen una que es más difícil eso o el bolsillador en la olimpiada que va a competir y en una semana tiene cuatro o cinco peleas es más difícil de las olimpiadas entonces me está dando la razón pero es para el momento ese bolsillador que pelea de ese bolsillador al para de ese bolsillador que pelea dos jueces a la semana una vez al año como te vas a decir si peleas y porque se lo mereció porque el tipo diciendo hay quien pelea contra mí no sí o yo acepto la pelea que yo quiera porque yo soy un canero de otro momento ya la pelea en el año no gracias como el que tiene que hacer lo obligado porque quiere ser campeón olímpico tiene que pelear cuatro veces una semana bueno si no está diciendo esto porque tú me estáis decir entonces que en madrid no es constante y es verdad porque entonces quiere decir que tú puedas todas las semanas tú puedas todas las semanas entonces no pero espérate yo reconozco yo reconozco yo reconozco que barcelona o sea a lo largo de estos años a lo mejor de los últimos 15 años o si me quiero remontar atrás y creo que llegué guardiola que le dio un poco en cambio antes de guardiola se lo dio reykaard reykaard hay que ser tu compista sí pero yo antes sí 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 de hecho esa fue la segunda champions porque usted autero barcelonista se lo olvida nunca bueno lo que soy de criterio es que a mí la historia me encanta me gusta muchísimo la historia y como me gusta tanto yo siempre busco debajo del fango y cuando tú revisas debajo del fango el que lee por leer el que lee y dice el margen tanto cambio y las leía ok pero a mí me gusta meterme y entonces digo y tienen tantas y si había estos libros de este tipo no espera que no era porque la revista le parecían de francia hacía la champions y habían cuatro tipos solamente y el tiempo arriba directo al final a mí me gustan esas cosas nadie reconoce pero pero como siempre te digo hay que ganarlas pero ok pero si vas a decir el turno final es más fácil o bueno tú puedes estar al final esperando tú puedes estar al final esperando a lo mejor la pierde a ver mira eso está claro yo lo que digo que la historia hay que contarla como es sí 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 no estoy de acuerdo contigo no 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 es la matazón las cabezas que he contado ahora de hecho el año pasado yo dije no puede ser no puede ser lo que estoy mirando no puede ser que esta gente iba a hacer ellos y esto es yo no pierdo yo no pierdo yo no ese problema es el problema que decimos mira esto lo que está hablando si está hablando de guardiola no lo pierdo hermano porque yo saco del banco a los más asesinos que tengan y le digo arranquen los pies 2 a 0 2 minutos 89 no me importa roja no me importa nada no viene no lo debo bueno no es con esto es con los pinchos para la cara como hacían los italianos bueno a este punto entonces no para de me está diciendo tú no bien del sol lo que pasa que a ti te gusta guardiola 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 estuvo en barcelona para este punto te digo a este punto te digo bueno pochettino que uno pierde un juego ganando 1 a 0 y había ganado con el paris 1 a 0 en casi y está ganando tiene dos goles ventaja tú no puedes perder o peor touch en el del chelsea 3 a 0 y anularon el cuarto gol como es perder habrá la conexión de magia del estadio de la cabeza y de mención en cuestión presidi que mirar estamos está bueno ya de decir ese es el problema de los libros si yo soy entrenado no me digan a mí allí que si la mística de sí que si en madrid es y la mística que siga tiene mística que van así que romperle las piernas a la gente porque es que mística y las místicas y los entrenadores cuando salen diciendo como simeones y como guardiola nuevo porque la mística de madrid no tiene mística nada hacer y que romper trampa porque porque cuando no te rompa la espada entonces te entra la tembladera y entonces porque le ganó arabia argentina en el en el primer juego mundial porque cuando llegaron los bancos el alemán que el entrenador les dijo que ustedes quieren ustedes quieren tirar esa foto con messi para que no jueguen más para que no jueguen ustedes no esto ustedes tienen que tener esto para hacer esto que es lo contrario que le pasa a los jugadores madrid porque a madrid le dicen tiene que partir a este y Sergio Ramos en la final contra el Liverpool le dijo a Salah por aquí que es más cerca y por eso por eso a mí déjame con jugadores como Araújo un buen jugador Uruguay Araújo central 22 años y estoy contento estoy contento porque aparte tienen buenos jugadores y para que lo sepas el entrenador va a ser el loco bielsa el loco bielsa el entrenador de la selección de Uruguay atención con Uruguay porque Uruguay tiene sus buenos jugadores marcelo bielsa si tiene una y me guarda para las cosas de América las cosas de América tú sabes que Guardiola fue esa fue la persona con que Guardiola se sentó a hablar de fútbol y aprendió y le dio dos o tres como cosas y Guardiola cogió sus cosas y bueno cuando fue a Barcelona fue bueno yo le hizo un ciclo poco impresionante en Barcelona ¿Para no no? unos cuantos unos cuantos han cogido de él ahí unos cuantos y ahora te voy a explicar por ejemplo en Balsam iguales de? yo yo hoy he sido súper autocrítico con Balsam y como tengo una pregunta que te quería hacer y que es mejor para ti en Milan o el Inter en milán la historia de la pregunta porque milán porque a mí me gusta en milán por la historia ya me respondiste ya me respondí porque si me dices ahora pero si me dice en milán por la historia es como lo veo yo con la historia de la historia en milán yo no sé hay equipo y eso fue lo que pasó con barcelona de la chamada yo tenía algo que cuando me gustó un gol y esa gente siempre romario siempre tuvo los jugadores amiguarán entonces juego hacía en ese momento que era toque pero con electricidad me gusta ok voy a ganar o no pero me gustaba y en milán hermano yo soy explico yo soy amante pero amante amante pula d martín y en ésta yo yo y no solo pues bueno esa gente esa gente formado y parece si el capitán de esta avenida galacio esa gente tenía atrás tenían en esta valencia costa punta a gustar los pasos y nos vamos para atrás están los holandeses porque estaba raíjar de barcelona y aquí por ejemplo el milán yo se hace el que han pasado jugadores por ahí que los que los celos y ancelotti estaba en milán el mismo que el fío y un filipo se va a cagar a mí mira yo con el milán tengo un sentimiento bien tu piel de todos esos años que ganó la juventud decía hacer el fútbol italiano como la gente en italia puede ver el fútbol ya como están miran el índice como que porque tú dices es como si en la ley española uno de los dos vivos ahora con este chisme que hay de de caso de greida el caso de greida yo digo si esa gente dio a los madridistas por ejemplo si yo creo que lo bajen a segunda que lo bajen a segunda y yo digo si al madrid lo va a la segunda yo no lo haría yo no lo haría español hacer porque un sentimiento es y yo quiero que en madrid contrario a lo que piensan los madridistas quiero que estén chantón de hecho en la en el último cruce de champions que estuvieron en madrid baisa te pasamos un estado está hablando nosotros por culpa de ustedes por culpa que ustedes han salido 45 veces contado de finales lo mismo nos pasaba a nosotros para dos y sí 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 de 20 años casi sin ganar nada disculpa me escucho en champions ya sí 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 ante ante de la séptima que tiempo te mediste ok ahora para la séptima si me metí tiempo para la décima no 13 años y 13 años de cosas son si el barcelona no gana de 2015 y usted cada vez que eso dice nada de roly vamos 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 a estar aquí y no es la cual es para la primera champions que ganó el barcelona cuando la gano no si a ver eso eso está claro estamos hablando es que es que no hay comparación en champions no la noventa y cuatro no a cuatro no a la sandoria contra la sandoria de gianluca viali y que se murió el segundo al italia y roberto mancini que es el entrenador actual en el del italia la segunda la segunda la ventana en el 2005 en la final con el arsenal 0 11 años no hay comparación entre chao no en comparación en champi entre madrid y en barcelona de hecho yo lo que digo siempre lo mismo ok y tú y yo somos industrialistas industriales el mayor a todo el mundo en un tío y unión del río y le metía en el del río en el equipo que cara a cara tenía más victoria que industriales no es el caso de madrid y en balsa se da un punto por arriba un poco arriba otro pobra ok perfecto vamos a sacar la cuenta en la era contemporánea de hace 20 años para cuánto le ha ganado en madrid y viceversa lo que es que está por arriba nosotros lo que está exacto a mí donde yo me fundó usaremos a en esto contigo yo hablo de fútbol yo somos contemporáneos consumados que tú y tú entiendes lo que yo te explico yo estoy entendiendo lo que te voy a explicar